Tengo comida ya, tengo la lista flor de planta de verdolada Así me zorro los escenarios con estas flores hileras Parezco una pesadera de calandrias y torsales Y siento que día a día se ve agranda el litoral ¡Vamos con ese salto! ¡Vamos! Bueno, estamos en la fiesta, el gran Avelardo esta noche está disfrutando Acá tenemos el fan club de las chicas ¡Me mata la alegría de Walter! ¡Vamos! 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 Perdóname mi amor por todo el tiempo, perdíame treinta años, te amé de más si tú hay dolor, de soledad estoy sin ti, lo estoy pagando, que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando. Deseo mi amor, que sepas también, que te amo, que no te olvides, que no te olvides. Deseo mi amor por todo el tiempo, perdíame treinta años, te amé de más si tú hay dolor, de soledad estoy sin ti, lo estoy pagando, que seas muy feliz, que sean muy felices todos, mientras que yo te sigo amando. ¿Sí? Bueno. Hoy voy con un clásico, que lo saben todos, y quería contarles qué es este tema porque el 7 de enero tuve la suerte y la dicha que muy pocos cantantes pueden tener, darse el lujo de cantar. Antes de una eminencia de la música, ¿no? El señor Juan Gabriel vino a Argentina, fue invitado para cantar un tema, y bueno, es algo que me había pronosticado a ver algo, aunque no nos quieran caer. Él nos quiere caer, pero yo lo digo, bueno. Así que son estas cosas que pasan, y bueno, ahora vamos a ir con un clásico que dice así. Vamos a ir con un clásico que dice así. Vamos a ir con un clásico que dice así. Vamos a ir con un clásico que dice así. Vamos a ir con un clásico que dice así. ¡Gracias! 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 Bueno, quería agradecer... Disculpen, quería agradecer a la familia Randa que nos quedó estos días acá que estuvimos festejando y anoche estuvimos festejando con todos estos fanclubes que estuvimos acá en Galar Santa Antona, ¿sí? ¡Gracias! 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 Y apagascas! En nombre de nuestro amor Quiero pedirte un favor No me dejes de querer Toda la vida te pido No me dejes de querer Ahí va, ven, que pone nada, chamo, pa! Fuerte el aplauso, eh! Muchas gracias! Ahí va, ahí me gustó, gracias, gracias! Bueno, yo ahora me voy a atrever a dedicar una canción Que se lo voy a dedicar, es una muy bella letra Y estos temas vienen del disco del 2013 Hay una canción muy linda Que se lo va a dedicar a Abelardo para Ana María Es una canción muy romántica Yo no sé si a mí, ¿por dónde anda Abelardo? ¿Se fue? Me importa, igual está escuchando Esta canción va a ser el corte de difusión del próximo disco Quiero que lo escuchen bien porque dice así Vamos más No, pero bueno Era una anterior Puede ser Cuatro Perdón No, parece que pasó Estamos haciendo río Yo le digo ya Ya A ver un poquito de palmas Vamos a hacer un bache Sí, yo tengo que ponerme otro antiguo seguramente El tema es el número 3 Este tema se lo vamos a dedicar a Ana María De parte de Abelardo que dice así Quiero que escuchen muy bien la letra Allá en el fondo no se escucha bien Me gusta tus ojos Me gusta tu amor Me aloca Me aloca un rosa de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta Me gusta todo Me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando me salgo Cuando me solo Soñaste si sos ya mayor, un gran displace No hay gusto, no hay gusto Me gusta tu estilo, me dio desvista Me canto, me canto fuera no soñar No volver a tocar tu cuerpo, tu cuerpo y alma Tu alma me gusta, me gusta Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñaste si sos ya mayor, un gran displace Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñaste si sos ya mayor, un gran displace Me gusta amanecer 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 Muchas gracias Bien, bien, bien Un aplauso Salga lindo usted Muchas gracias, un gusto para velarnos Estar por segundo año acá De Ana María que hizo el lugar para descubriéramos Y bueno, no sé quién va a bailar A ver, quién va a hacer la palestra de la palestra de la Ciencia de la Ciencia ¿Eh? ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos! No, estamos todos mal. El 8. ¿Puede ser? Sí, sí. ¿El 8? Ahí está. Ahí va, ahí va. Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto porque te amo y me amas y a quien debemos respetar te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído ahora te llamarás de llorar porque eres bien perecido habrá que darnos un beso pero no cambia la historia pero no cambia la historia pero no cambia la historia como te llamé por aquí tú eres lawn te enteve la gente donde quieres No suspires, no me llames, aunque me ames Delante de la gente soy contigo, hoy te digo Qué castigo, que no te amas Es el tiempo de amor Es el tiempo de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto ¡Gracias a la chica que hicieron la vuelta! ¡Gracias a Núñez! ¡Gracias a Núñez! Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia, te llames como te llames. Gracias a todos, muy amables. Para mí tú eres la gloria. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. ¡Muy bien! Gracias. 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 Ahora. Ahora sí lo aplaudimos. Fuerte. 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 Carabajal. Muchas gracias. Un placer. Con el permenso de abelado en su página. Muchas gracias. Gracias. Ahí se trae abelado el presente. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!